¡Aquí tenéis, chica! ¡Chao, Bela! ¡Pero bueno, la italiana! ¡Chica, qué guapísima estás! ¡Por Dios, y qué morena! ¡Qué bien te has sentado a estar en Italia, eh! ¡Es vero, es vero! ¡Tuto maravilloso! ¡Tuto bene! ¡Y encima habla italiano ya, la tía! ¡Mi amor! ¡Está guapísima, Dios! ¿No te he echado de menos? ¿Y yo? ¿Sí, seguro? Sí. Pues menos mal, estaba yo rayado. Estos días tardaba bastante en contestarme los mensajes. Bueno, pero porque he desconectado un montón. Si me he dejado el móvil en casa casi todos los días. Dios, pero cómo estás tan guapa, madre mía. ¿Quién quiere regalitos? ¿Eh? Pero mujer, ¿pa' qué te has molestado? Anda, calla y ábrelo. A ver si te gusta. ¿Eh? Gracias. Ay, Pati, por Dios, qué seda tan fina. ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Me encanta. Muchas gracias. Me da hambre. Lo de la talla de pie que era, ¿pa' despistar? No, es que te iba a haber pillado unas zapatillas, pero en el último momento me dio miedo porque eran un poquito arriesgadas. Ya, esto es un poquito arriesgado también, porque yo las probatas no... Pero bueno, que yo por ti me la pongo en la cabeza, si me falta. Oye, se me está ocurriendo una cosa y si nos vamos a cenar en un sitio guay y la estreno... Pero hoy no. No, porque es que estoy súper cansada del viaje. Prefiero ir a casita y picar algo allí. ¿Vale? Bueno. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!